Les platico, miren esto, esto, interesante del mezcal chicas ¡Hola! ¿Cómo estás? Ella dice, se salió el gallo Se salió el gallo Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Katherine Boys Mi nombre es Gise Carolina, bienvenidos A un nuevo video, estamos felices Mira dónde estamos Vamos a la vuelta Gise, a la vuelta Gise, a la vuelta Gise Nadie vio nada, solo salimos nosotras Pero estamos en el Zócalo, el lugar preferido de quién Este es el lugar preferido de quién Es mío solamente Hey gente, hoy estamos muy felices porque vamos a grabar Un super video con unos amigos Que son de Tepito Y por qué nuestra emoción Porque siempre hemos querido ir ahí Y nunca hemos podido ir Pero bueno, creo que pronto se va a dar la oportunidad Y hoy estamos un poquito más cerca de Tepito Así que Qué felicidad Gente, aquí empezamos este video En la Feria de las Culturas En el Toca de la Ciudad de México Con nuestros hermanos del Barrio Bravo de Tepito Por suscribirse al canal si no se ha suscrito Ya llegamos a la Feria Estamos buscando a nuestros amigos Tal vez están perdidos Y dice, acabo de verme Acabo de verme Acabo de verme Sí, sí, sí Mírate ¿Dónde está mi muñeca? Excibo buscar mi muñeca ¿Dónde está? Ahí estoy yo Sí tengo, sí tengo, sí tengo Ay, miren a Gizze Gizze, mira tu tía aquí y ahí estoy yo atrás Mira, sí, Gizze ¿Puedo tomar las padas? Mire, un momentito Mire esto, gente Ok, ok, ok Yeah Ay, sí me parezco Wow Comenten ahí si nos parecemos o no Hermosa Estamos aquí ya Mis amigos todavía no aparecen No sé dónde están metidos Pero lo que veo ahorita Es que estamos en una carpa diferente Viendo otras artesanías Muy diferente a la que vimos la otra vez que vinimos Y me está encantando Así que vamos a ver qué tal Oigan, yo hoy lo que quiero hacer es probar algunas cosillas por ahí Cosas que no he probado Como esta es la Feria de la Cultura Hay un montón de regiones Entonces quiero aprovechar exclusivamente para poder probar cosas de otras regiones que no conozco Y ya creo que los encontramos y no nos han visto No nos han visto, no nos han visto Este es el secretito Tuvimos que salirnos de la feria Como para poder ver exactamente dónde estaban A ellos los agarran y les bajan los pantalones Porque ni se dan cuenta Están ahí Están desarmados Oigan Enamorados de sus cámaras Y esa fue la que los encontró Ya ve mejor porque allí tienen los lentes biónicos Ah, me están diciendo cuatro ojos No, solo dos ojos y un par de lentes Ah, ok ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ustedes qué? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo andan? ¿Aquí andamos? Vamos a bailar la morga Ayayala de Panamá Amigos, aquí estamos en Guayaboyca de Tepito y en Tukishao Ok, aquí está la gente de Tepito Vamos a empezar a darle duro A la licu Hola, buenas tardes Hola, hola amor ¿Qué estás preparando ahí? Estamos preparando clayudas y empanadas ¡Wow! ¡Qué rico! Clayudas y empanadas mi amor ¿En qué sabor? Tenemos clayudas de tazajo Les ponemos asiento, frijol, col abundante, quesillo y cecina de res Tenemos empanaditas de queso y de carne mi amor ¿Cuánto es? Si gusta es mole, hay mole Tú sí, está aquí como perdido No, 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 es que ando buscando algo para hacerles trampa Para que prueben algo picoso y algo así como raro Porque dicen, ellas no quieren pero yo se les voy a encantar Bueno, esta es la segunda vez que venimos a la feria Y Kat y yo ya probamos un montón de cosas Estamos con un amigo que se llama Tuki ¡Chau! ¡Aquí andamos Tuki Banda! Aquí andamos grabando ya con Gise Caroline Y con nuestra amiga Katrin Boys Miren nada más, tremendas, guapotas, guapotas Y así como están de guapas, vamos a probar algo que las haga Eso es lo que me tiene asustada porque siento que nos va a hacer como un poquito la intriga Como decimos nosotros Va a ser difícil Vamos a ver, estamos buscando Todo el mundo quiere ver que ustedes estén enchiladas Una pregunta, ¿esto es picante? Sí No sé por el sueño ¿Qué tanto? Que no saben que si es poquito, pica demasiado Yo no creo, no creo No les creo No, yo pregunté lo mismo y no son mismas ¡Micheladas! Nos engañaron Queremos probar micheladas y nada Esos no son micheladas, pero parece que son la hermana de micheladas ¿Cómo que se llama? Ah, sangría Lo demás no me lo aprendí No me lo aprendí Ay, 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 ay ¿Qué vas a bailar? Ay, ¿por qué? Vamos a comer todo ese fogotón Vamos a comer, vamos a comer Ay, Dios Ven, yo te lo tengo ¿Puedes agarramelo? Ay, yo pongo esto aquí para... Gente, en estos momentos nos acaban de dar tres tamales Es muy peculiar la forma porque es diferente a lo que ya yo estoy acostumbrada ¡Wow! Ahí estoy Déjamelo de plástico Pruébalo, mira Lo recomendable, aquí como buen mexita, es todo con la mano, ¿sí? Nosotros como buenas panameñas, ¿con las cucharitas? ¿o cómo? Yo tengo estilo, ¿ok? Ya va Ahí vamos, gente Estamos listos Es que son fresas, son fresas A ver ¿Qué tal? Ella a todos le dicen No les creo nada Ya va, ya va Pica, pica No pica nada Sí pica, ¿ves a mi agua? Pica, pica No es cierto, amigos, miren No pica nada Pero... Pica, pero gusto, gusta Ahora sí como que pica, pero me gusta, ¿va? Sí Vale ¿Quién es la chef? Es rico Ya ven, amigos, vamos a seguir viendo Que es rico Que es rico Está mal Está bien rico Y ya les gustó, ya les gustó Lo picante Está bien rico ¡Wow! No me si pica, ya sé ¿No está picante? No, en serio, sí pica Vamos a darle ¿Está buena esa? ¿Qué tal? A ver la cara No está rico ¡Wow! Gente Esto se ve muy indefenso cuando lo pruebas por primera vez Pero la segunda probada ahí empieza como aquí a picar Así que tienen que tener cuidado si deciden meterte a esto Lo único que no me gusta es el angolín Lo único que no me gusta es el angolín Porque yo no como angolín Pero me lo acabo de comer y está ¿Cómo? La combinación Perfecta Es armonía los sabores Así que... Un 10 Gente, acabo de encontrar un puestito de artesanía Súper bonito Y acabo de encontrar estas pulseras Y yo las voy a ser honestas Necesito cambiar los pesos y así Y nada más tengo 200 en efectivo Esto cuesta 60 Y ya me la quiero comprar Y me da igual si me quedo sin efectivo ¿Cuál te la veo? Está muy bonita ¿De cuál dice? ¿De esta o de esta? La blanca ¿La blanca? Sí, la blanca A ver... Pero tú le puedes comprar la que quieras Igual se le va a ver bien ¡Ay, me encanta! Tan bellos, ¿verdad? Ay, y también mucho Como tu color de ropa A ver, la blanca Hay mucha la blanca, pero... Sí, es que la blanca es la que me gusta Cuando no tienes en qué gastar el dinero Llamen allí No, no es eso Sino que es importante Las vibras, los chakras y todo eso Pero ya tienes una de buena vibra Enséñame Ahí tienes una de buena vibra Nunca es suficiente buena vibra Miren esto Nunca es suficiente El dinero no importa El dinero pues ahí viene ¿Cuántas dólares? ¿Qué cosa? Me está costando 60 pesos O sea, 3 dólares Y dólares son como 3 dólares Y realmente siento que está hermosa ¡Gente! ¡Cájate! Vamos a enseñarles lo que tienen para esta fiesta Dime un segundito ¡Qué bello quedó! Aquí estamos en el mero centro de la ciudad de México Cerca a la devorándose a la serpiente Oye, acabo de aprender algo Y estoy segura que Gise también Nosotros conocemos la bandera de México Conocemos sobre el águila Devorándose a la serpiente y todo eso Pero acá nuestro amigo el Tuqui Show Nos acaba de comentar que el águila está encima de un nopal Claro, sí, nuestro símbolo de nuestra bandera nacional La bandera de verde, blanco y rojo En medio tenemos el águila Que está prácticamente devorando una serpiente Encima de un nopal Es un símbolo que nos representa como mexicanos Lo que más me gusta del tema del águila Encima del nopal Es que tú amas los nopales ¡Sí! Me encanta Tanto así que hoy subiste una foto en un nopal Sí, ojalá vayan a mi Instagram Se los dejo aquí mismo producción ¡Instagram! Está grabando, gente Gente, ahora vamos a probar lo que es un mole a base de crema de cacahuate con amaranto Jamás en mi vida Pero bueno Está riquísimo esto ¡Ya se lo copió! ¡No, no, no! A uno lo pruebo, pero yo ya sé Ya sabes Sí, bueno ¡Si huele a cacahuate! ¡Tres, tres, dos, uno! ¡Mmm! 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 Mira, es mi blog Delicioso Y yo le digo que es mole ¡Ah, bueno! Yo también digo que es mole blanco, ¿sabes? Es como un mole blanco, pero bueno, vamos a seguir dándole, me encantó Sí, 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 tú cuéntanos, tú cuéntanos Les platico, les platico Miren, esto, esto interesante del mezcal, chicas El mezcal es una bebida que sale a base del maguey Esto sale antes de lo que sea guamil y antes de convertirse en pulque Ok Esto es el mezcal, entonces es una bebida muy fuerte que puede llegar a tener diferentes tipos de grados Ajá Hasta 45 grados de alcohol o más ¡Uuuu! ¡Se va de falla! De cañita para la niña Bueno, gente, estamos listos para probar lo que es el mezcal a base de cañita y el de gusanos Porque obviamente ya me da como, no sé... ¡Tres, dos, uno! ¿Qué tal? ¡Uy! ¿Y ahora quieren probar el de crema de pica? ¡Crema, crema! ¡Uy! Sin problema, pero miren aquí las caras de... ¡Pica! ¡Pica pero gusta! De hecho, siento como que me calentó todo el cuerpo ¡Tú no! ¡Cae caliente! ¡Esto sí cae caliente! ¡Ey! 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 Exacto, va poco a poco No, recomendación es poco a poquito y para que lo degusten, ¿no? Cuando es mezcal, es natural, 100% Y eso es lo mejor Pero ya no vamos a probar natural, vamos con una crema de mezcal ¡Eso sí son para las niñas! Exacto, para nosotros ¡Tres, dos! ¡Pero con el dedito así, pues! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa más! ¡Pasa más! ¡Pasa más! ¡Pasa más! ¡Pasa más! ¡Aproducción! Esa comunidad Premium Solo tienen que ir aquí abajo al enlace Suscribirse ¡Es gratis! Y van a tener contenido que no publicamos en ninguna de nuestras redes sociales ¡Bye, bye! ¡Chao! ¡Mua!